El director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física El maestro Juan Pedro Santa Rosa González Secretario de Educación y Deporte, el licenciado Pablo Cuarón Galindo Y desde luego, damas y caballeros Encabeza la ceremonia el gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado Vamos a escuchar el mensaje de bienvenida que comparte con todas y todos nosotros El director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física El maestro Juan Pedro Santa Rosa González Me quedo un poco bajo, ¿qué le hace? Sí, buenos días a todos y a todas Señor gobernador, señor secretario, señor síndico, bienvenidos Diputados, Jorge, bienvenido La representante del Supremo, perdón, del Congreso, bienvenida aquí a la casa Pero sobre todo a los deportistas, a los padres de familia y entrenadores Muy bienvenidos a esta ceremonia Y bueno, hoy el deporte se viste de gala Para reconocer a los mejores deportistas y entrenadores del año Que han engrandecido a Chihuahua y a México en las diversas justas deportivas Ellos son un símbolo de determinación, entrega y trabajo Son ellos, ustedes los deportistas y entrenadores Sin duda un pilar importante en nuestro estado Nos inspiran y dan esperanza para continuar con esta recuperación del tejido social Hoy podemos realizar una reflexión sobre la eficacia, la integridad y el valor de este gobierno Que crece de la mano de su comunidad No cabe duda de que en nuestro estado el deporte es la mejor herramienta Para coadyuvar en la salud pública Y representa uno de los principales motores para la reconstrucción de la paz social Es por eso, ante la necesidad de fortalecer los procesos para la adquisición de presupuesto Así como programas, asignación de becas y capacitaciones Generamos acciones para el desarrollo del deporte, tanto amateur como profesional Confío en que el resultado de estos cambios Contribuyen y fortalecen las acciones que se realizan en beneficio de la comunidad del estado Mi respeto y admiración para los entrenadores Guías y promotores del talento Del talento de los atletas Queremos enaltecer su labor y decirles que no están solos Que estamos comprometidos para apoyarlos y que sigan creciendo junto con estos grandes seres humanos A los padres de familia, agradecerles porque son el principal soporte Para que sus hijos puedan salir adelante Sabemos y estamos conscientes que fueron los primeros en llevarlo a las pistas A las canchas, al tatami Para iniciarles el amor por el deporte y al día de hoy puedan obtener estos logros Felicidades a quien hoy recibirán este reconocimiento y estímulo económico Ustedes ya son parte del gran premio de talentos deportivos del estado De nueva cuenta, muchas gracias a todos por su presencia Agradecemos desde luego este mensaje que dirige el director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física El maestro Juan Pedro Santa Rosa González Justo como él hace mención, compartiremos con ustedes el momento más significativo de la ceremonia Pedimos al señor gobernador y demás autoridades Nos acompañen de pie Para que sean ellos los que hagan entrega de esta distinción A quienes destacan en la edición 2017 del Premio Estatal del Deporte El tercer lugar recibe una distinción especial a quien ha logrado distinguirse en el fútbol Miguel Ángel Maldonado Luébano Felicidades Una joven atleta que se ha distinguido en la disciplina del atletismo Recibe la distinción de obtener el segundo lugar Ella es Rosa Leticia Cook Martínez Y como atleta distinguido obteniendo el primer lugar en su disciplina de atletismo Julio César Salazar Enríquez Compartimos también desde luego el nombre y la trayectoria de quienes se distinguen su calidad de entrenadores Obteniendo el cuarto lugar en la edición 2017 Quien se destaca capacitando en la disciplina de natación Nicolás Torres Pérez Como entrenador también en la disciplina de fútbol El tercer lugar le ha sido otorgado al entrenador Diego López Aguilar Aunque sabemos que su agenda no le ha permitido acompañarnos Haremos mención únicamente de quien ha sido seleccionado para ocupar el segundo lugar en la disciplina de taekwondo Como entrenador Mario Romero Cusle Enhorabuena donde quiera que se encuentre nuestro aplauso para él Y desde luego importante el primer lugar como entrenador En el premio estatal del deporte 2017 en la disciplina de atletismo Cosme Rodríguez Sánchez Enhorabuena para aquellos protagonistas que están escribiendo una página intensa En la gloria del deporte de Chihuahua Felicidades Vamos a invitar Muchas gracias a Rosa Leticia que nos regala la fotografía conmemorativa de la distinción de su premio Y también desde luego a Julio César Ganador Vamos a invitar a las autoridades a ocupar su lugar Para tener la oportunidad de atender el mensaje del ganador del premio estatal del deporte 2017 Julio César Salazar Enríquez Buenos días Gobernador del Estado Javier Corral Jurado Autoridades Medios de comunicación Y público presente Compañeros deportistas y entrenadores Todos y cada uno de ustedes tuvieron una honrosa participación en este último año Son sin duda un ejemplo para la presente y futura generación de chihuahuenses Me siento muy contento y agradecido de recibir este reconocimiento como deportista ganador del premio estatal 2017 Que con mucho esfuerzo y dedicación pudimos alcanzar Nada de esto sería posible sin el apoyo de mis padres Víctor Manuel Salazar Enríquez Blanca Estela Y a mis hermanos Además de todo el equipo multidisciplinario que está detrás de mí Quiero agradecer principalmente a mi entrenador Rubén Martín Aricado González Y a su familia A mi preparador físico Eulogio Verdugo Quienes han estado en mi trayectoria deportiva Durante estos 13 años que le he entregado a mi deporte Agradezco al Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física A través de su titular Juan Pedro Santa Rosa Quien ha confiado en este proyecto Y a mí y al equipo multidisciplinario Nos ha dado todo el apoyo para continuar con este sueño Y considerarme un buen atleta de alto rendimiento Amigos deportistas No se rindan Luchen por sus sueños No hay límites más los que uno mismo se pone El camino para alcanzarlos No es sencillo No existe una fórmula O receta secreta Para conseguirlo de manera rápida Pero con dedicación, esfuerzo y paciencia Podemos alcanzarlo Nunca dejen de soñar Y trabajen por ello El deporte a mí me ha ayudado a desarrollarme como persona Tanto física como mentalmente Recuerden que más que ser deportistas El deporte nos ayudará a ser mejores personas Dentro de nuestra sociedad Y así poder formar personas de bien Señor gobernador Javier Corral Amigo de todas y todas Quiero agradecerle el apoyo que hemos tenido En el deporte en esta que es su gestión Un gobierno de visión y de cambio Dentro de nuestra sociedad En la que usted ha hecho que Chihuahua despierte Lo exhorto a seguir apoyando el deporte Dentro del estado como hasta ahora lo ha hecho No se olviden nuestros entrenadores Quienes son los que descubren Y encaminan el talento de los deportistas chihuahuenses Señor gobernador La fortaleza de nuestro carácter Reside en la manera en la que Enfrentamos cada una de las situaciones Que se presentan en el camino Estamos para demostrar que Chihuahua Es un estado de temple y gran ímpetu Como chihuahuense Sigo con el compromiso junto con usted De conseguir una patria ordenada Y generosa Cuente con nuestra colaboración Para lograrlo Muchas gracias Buenos días Estas palabras que nos comparte El ganador del premio estatal del deporte Julio César Salazar Enríquez Es sin duda el marco ideal Para agradecer y destacar la trayectoria De otro deportista que no se encuentra presente Y él acaba de ganar el cuarto lugar En la disciplina de taekwondo Como deportista también seleccionado En esta edición Luis Gabriel Salazar Márquez Un aplauso para él Donde quiera que se encuentre Damas y caballeros Damas y caballeros Nos habla el gobernador del estado de Chihuahua El licenciado Javier Corral Jurado Buenos días Bienvenidos a esta la casa del pueblo de Chihuahua Estoy muy contento De poder participar en una nueva edición El premio estatal del premio estatal del deporte Me llena realmente de orgullo De alegría Comprobar el talento chihuahuense Que no deja de enorgullecernos Con cada victoria Y con cada nueva marca Que con muchísimo esfuerzo Alcanzan en sus respectivos deportes Nuestros jóvenes atletas deportistas Efectivamente este día El premio tiene dos nuevas características Hay que decirlo Es la primera ocasión En la que estamos premiando A más de un deportista Y a más de un entrenador Y nos parece También esto Un acto de justicia Para aquellos Que se desempeñan Exitosamente En distintas disciplinas Y para cubrir La especialización De los entrenamientos Pero también hemos hecho un esfuerzo Por aumentar El monto Del premio Porque Si bien es cierto Al primer año Nos las hemos visto muy complicadas También debo decirles Que Sin tener la situación resuelta Ya vienen mejores tiempos Para diversas áreas Ámbitos de la vida Social Económica Y particularmente Deportiva y cultural De Chihuahua Tengo todo el propósito Una vez que estamos Elaborando el presupuesto 2018 Y que ya estamos Teniendo mejor Claridad O más claridad Sobre nuestros ingresos Los ahorros Las reubicaciones Pero sobre todo Porque ya vamos a poder Nosotros Presentar al Congreso Un presupuesto Basado en nuestro propio Plan Estatal de Desarrollo Es que en el 2018 Uno de los rubros Que va a recibir Un aumento considerable En el presupuesto Es el Instituto Chihuahuense Del Deporte No sólo No sólo porque Vamos a desarrollar Nuevos programas Y porque vamos a poder Incorporar Exigencias Tanto de asociaciones Como distintas disciplinas Sino incluso porque Vamos a volver A competir Chihuahua Por ser la sede De la Olimpiada Nacional En nuestro estado Esto significa Esto significa Esto significa Un esfuerzo Extraordinario Para las finanzas Estatales Toda vez que Como ustedes saben Esa Olimpiada Nacional Es Patrocinada En partes Iguales Por la federación Y el estado En el que se realiza Hace dos años Todos nosotros Recibimos Y particularmente El deporte Una noticia Que nos marcó Hasta donde Llegaba el deterioro O el manejo Irresponsable De las finanzas Públicas Habiendo comprometido Chihuahua La sede De la Olimpiada Nacional Se tuvo que cancelar Porque había recursos Para otras cosas Pero no para el deporte Ahora Con lo que estamos Ahorrando y reorientando Va a haber recursos Para el deporte Aunque no haya Para otras cosas Vamos a competir Con Colima Con el estado De Querétaro Con Jalisco Con Nuevo León Precisamente Para la sede Nacional Ya estamos Haciendo las Previsiones Presupuestales Estamos ahora mismo Revisando Con el director Con Juan Pedro Nuestra propuesta Para lanzarla Y tener de nueva cuenta Aquí este Evento nacional Que le va a dar mucho Al deporte De Chihuahua Pero Además traemos Una apuesta mayor Una apuesta Por lo que Muy bien Ha mencionado Nuestro joven Homenajeado Esta mañana Una apuesta Por la capacitación Y la formación Y el apoyo A los entrenadores Porque ahí es donde está El pilar No solo Del alto rendimiento Del desempeño De la disciplina Del esfuerzo permanente De los resultados A mediano Y largo plazo Una Olimpíada Olimpíada nacional Pues si nos da Presencia Hay una derrama Importante En el estado Se genera Un ánimo Y un espíritu Pero lo que más da En términos reales A largo y mediano plazo Es invertir En nuestros entrenadores En nuestras instalaciones En la activación física De la población En general Dos rubros Por cierto Hoy es Menester Decirlo En donde el gobierno Actual Efectivamente Hemos hecho Mucho Nosotros Hemos incrementado Nuestro apoyo Al deporte En activación física Con relación Al último año De la administración Anterior Crecimos Casi 500% Y en materia De infraestructura En conservación Y mantenimiento Hemos crecido 200% Más En 10 meses Que toda la administración Anterior Porque vamos A mantener Limpias Conservadas Cuidadas Nuestras instalaciones Deportivas Y vamos a continuar Con el programa De recuperación De espacios Públicos Que siempre Deben ser Espacios públicos Y nunca Espacios Estrictamente Para intereses Privados Por supuesto Que nos podemos Asociar En mecanismos Público Privados Pero siempre Para que el beneficio Sea Para toda la gente Porque este gobierno Efectivamente Está Convencido De promover Y apoyar Al deporte Cuando hemos Hemos organizado Nuestras carreras De liberación Tanto la primera Como la segunda edición De Corima Comparte Hemos dicho Que el deporte Es la gran doctrina Universal Que une A la humanidad Y siempre Nos hemos afirmado En ese principio De mente sana En cuerpo sano De hecho De hecho El deporte Ya ha sido Reconocido Como una manera Poderosa Y eficaz De avanzar Hacia los objetivos Que las Naciones Unidas Se han propuesto En el programa De desarrollo Sostenible La Asamblea General De las Naciones Unidas En su resolución Del 21 de octubre Del 2015 Estableció Que el deporte Es un importante Facilitador Del desarrollo Sostenible A través De la promoción De la tolerancia Y el respeto Del empoderamiento De las mujeres Y los jóvenes De las personas Y de las comunidades Así Como un coadyuvante También A lograr Los objetivos De salud De educación Y de inclusión Social ¿Quién es mejor Que ustedes Los que están aquí? Entrenadores Deportistas Padres de familia Autoridades Vinculadas al deporte Para confirmarnos Que el deporte Promueve Y fomenta Valores Como el respeto La cooperación La tolerancia La solidaridad La inclusión La honestidad Y la empatía Y no se queda ahí En realidad El deporte Es un gran formador De líderes Cuando se conjugan Y se coagulan Todos los anteriores valores Por ello Uno de nuestros programas De 2018 De nueva creación En el Instituto Chihuahuense Del Deporte Es precisamente Deporte con valores Una proyección Muy importante Para fomentar La sana competencia Y para premiar Los valores A los que he hecho referencia Quien haya practicado Alguna vez Un deporte Ya sea a través De actividades Ocasionales Como en mi caso Lo hago yo O actividades Organizadas O de competición O a través del juego O la recreación O que se dedique Profesionalmente A una disciplina deportiva Podrá atestiguar Lo que ello provoca De entrada Un buen estado Físico Y mental Cuando invito A los jóvenes A correr A que se ejerciten Corriendo Les digo Les digo Que el día Es totalmente Diferente A empezar Corriendo el día A no hacerlo Por la energía Que produce Esa activación física Y miren Hasta eso Me critican Que ande promoviendo Yo Las carreras Y que salga yo A correr temprano Que además Pues no Mermo en nada Mis actividades De gobernador A esa hora Otros estaban ya Dormidos todavía Yo ando corriendo Bueno Se sabe que el deporte Es fundamental Para el desarrollo De las Y los niños Porque Les da herramientas Para la integración social Para su mejor autoestima Para forjar Disciplina Y confianza Y por si fuera poco Contribuye A reducir Las posibilidades De que desarrollen Enfermedades Es por ello Que a nuestra llegada Decidimos darle Todo el impulso Al deporte Y a nuestros deportistas Y apoyar Al Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física Que a un año De gobierno Ya ha trabajado En la profesionalización De las ligas estatales De básquetbol Y béisbol Que ha recuperado Varios espacios públicos Las canchas de tenis En la ciudad deportiva Ha impulsado Programas de activación física Como lo decía Y ha creado Diecinueve escuelas De iniciación deportiva Yo también quiero Aprovechar esta ocasión Para felicitar Y reconocer El desempeño Honesto Profesional Capaz De Juan Pedro Santa Rosa González Nuestro director Del Instituto Chihuahuense Del Deporte A un año A un año Podemos decir Que se ha renovado La relación Con la Comisión Nacional De Cultura Física Y Deporte Lo que ha permitido Ser contemplados Para la celebración De tres Academias De Conade Para detectar E impulsar El desarrollo De atletas Chihuahuenses Y seguiremos Y seguiremos Trabajando duro También de manera Disciplinada Para que las Y los deportistas De Chihuahua Se sientan Respaldados Y respaldadas Pero también Para que Desde pequeños Los y las Chihuahuenses Puedan practicar Algún deporte Alguna actividad física Que les permita Canalizar su energía De manera positiva Y evitar Enfermedades En el futuro Hoy no puedo Más que felicitar A las Y los premiados Porque la decisión Que hoy Se les otorga Pues no solamente Reconoce Sus destrezas En las disciplinas A las que se dedican Reconoce también Su esfuerzo Su compromiso Su perseverancia Todos sus sacrificios Así como también Aquí se dijo El apoyo De sus familias De sus padres Que deben sentirse Este día Muy orgullosos Por la presencia De ustedes En el Palacio Del Gobierno De Chihuahua Muchas felicidades A Julio César Salazar Enríquez A Rosa Leticia Cook Martínez A Miguel Ángel Maldonado Luévano Y a Luis Gabriel Salazar Márquez Deportistas De alto rendimiento Y también felicidades A los entrenadores Quienes con absoluto Compromiso Transmiten Y contagian Su pasión A las y los jóvenes En sus respectivas Disciplinas Felicidades Cosme Rodríguez Sánchez Saludamos Saludamos Aunque no pudo Venir con nosotros A Mario Romero Quicle Pero está también Diego López Aguilar Y Nicolás Torres Pérez Muchas gracias Por su entrega Su compromiso Todos ustedes Son ya un ejemplo De perseverancia Y disciplina Son un orgullo De Chihuahua Deseo que esta premiación Sirva Para que sigan Esforzándose Y para que aprovechen La oportunidad Que tienen De competir Profesionalmente Y así Ser agentes De cambio En Chihuahua Para que desde Su posición De liderazgo Se conviertan En portavoces De la paz Y en motivadores Que despierten El impulso Deportivo De nuestros niños Niñas Y jóvenes Muchas felicidades A todos Y nuevamente Gracias por estar aquí En unos momentos más Las autoridades Bajarán A participar En lo que es La edición tradicional De desfiles Sin embargo Antes Queremos invitar Pues es así como Concluye Esta entrega Del premio estatal Al deportista Y también Al entrenador Del año 2017 Ya lo escuchó Usted bien Cuatro deportistas Cuatro entrenadores Que este día Pues se vieron beneficiados Con una medalla Conmemorativa En caso del primer lugar En el primer lugar Por parte de la CONADA Y también Estímulos económicos Vamos a hacer una pausa Comercial Pero yo le comento Que de regreso Estaremos transmitiendo Totalmente en vivo La Guardia de Honor Ahí en lo que sería El reconocimiento Que se le hace A Francisco Villa En la Plaza Revolución Esto por el 107 Aniversario De la Revolución Mexicana También lo invito A que continúe A través de la transmisión De Canal 28 Y pueda seguir También el desfile Conmemorativo Por esta fecha Tan importante Para los mexicanos La Revolución Mexicana Y su 107 Aniversario Vamos a una pausa Como le comento Pero regresamos Con más De esta transmisión Este programa Que tiene Canal 28 Para usted Muchas gracias A las 3 1, 2, 3 ¿Sí? ¿Ya salió? ¿Sí? Perfecto Ahora Vamos a escuchar ¿Sí?